Si vas a bendecir, abre tu boca Si vas a adorar, vuelve el aire Si es para decirme cosas buenas Para edificar y construir Si tienes algo bueno que contarme Si tienes bendición que compartir Te pido por favor, abre tu boca Te pido por favor, vuélvela a abrir Y no permitas que tu boca se convierta en una fuente De la cual tan solo mal ha de salir Si tú quieres que tu boca se convierta en instrumento De honra solo así debe decir Usa mi boca Señor, usa mi boca Para tu gloria Señor, para tu gloria Usa mis labios Señor, usa mis labios Y así eternamente tu nombre de alabar Si tienes algo bueno que contarme Si tienes bendición que compartir Te pido por favor, abre tu boca Te pido por favor, vuélvela a abrir Y no permitas que tu boca se convierta en una fuente De la cual tan solo mal ha de salir Si tú quieres que tu boca se convierta en instrumento De honra solo así debe decir Usa mi boca Señor, usa mi boca Para tu gloria Señor, para tu gloria Usa mis labios Señor, usa mis labios Y así eternamente tu nombre de alabar Y así eternamente tu nombre de alabar Y así eternamente tu nombre de alabar Y así eternamente tu будто Y así eternamente tu lengua